Eso no se dejó de hacer, estuvimos en estos 15 días atrás, en el mes de diciembre con mucho trabajo, mucha carga de trabajo. Concedente al área de inspectores, seguimos trabajando en las situaciones de que no se siguen permitiendo las reuniones de más cantidad de lo permitido por la autoridad, que son 15 personas, y pues de ahí para allá que esperamos contar con el apoyo de la ciudadanía para que nos sigan ayudando en esa especie. Los reportes que tuvimos en estas últimas tres semanas de diciembre, contando nada más el puro fin de semana, andábamos oscilando entre 200 a 300 llamadas por mensajes o por llamadas, reportes aquí al departamento por reuniones o exceso de música, etc. Muchos de los reportes que nos hacía la ciudadanía, una parte no violaban ninguna restricción de momento, o sea, si era el puro núcleo familiar, si había alguna reunión o cena afuera en el patio de la casa o algo, pero no se violaba alguna normativa que nos mandaron las autoridades competentes. Y hay otras que sí se sobrepasaron, estaban demasiado o era demasiado ruido, pues ahí ya llegamos y se notificaron. Son alrededor de unas 20 que sí se fueron ahí notificados en el patio.